qué onda chicos chicas parceros y parceras de todo el mundo bienvenidos a un vídeo más de nomadismo digital en esta oportunidad quería hablarles acerca de los servicios profesionales que son más demandados a través de las diferentes plataformas donde podemos conseguir bueno algunas fuentes financieras que nos permitan un poco de independencia económica independencia en horarios independencia también en lugar por ahí tengo un vídeo donde habla acerca de las plataformas que todo nomada digital debe conocer y debe saber y que le van a permitir justamente generar algunos recursos financieros a través de servicios a través de conocimientos bueno el día de hoy con este vídeo quería hablarles acerca de cuáles son los servicios profesionales que más se demandan en estas plataformas como pueden ser freelancer como puede ser workana que como les digo acá les dejo el vídeo donde pueden conocer un poco más detallado las diferentes plataformas que hay y que se conocen hoy en el mundo del nomadismo digital y que nos pueden ser muy útiles bueno para lograr esta independencia financiera dentro de los servicios más solicitados en estas plataformas como work como workana o como freelancer bueno se encuentran diferentes servicios profesionales uno de ellos es el training el training en diversas áreas también se encuentra el branding el marketing digital el inbound marketing o project manager también podemos acá encontrar mucha demanda en copyright o lo que conocemos como redactores de contenido ya sea para páginas web para landing page para ecommerce bueno todo lo relacionado con este mundo de la digitalidad tiene muy buena oferta tanto en workana como en freelancer asistente virtual o asistente remoto esto es una muy buena opción y podemos encontrarla en las diferentes plataformas que les he mencionado como flex jobs o como linkedin escritura de artículos artículos para blogs website content es decir generador de contenidos para website también creador de contenidos digitales otra de las áreas voy a hablar acá y mencionar algunas áreas y algunas sub áreas bueno que tienen relación con las demandas y con estas demandas que se hacen a través de work canada de freelancer uno de ellos es el writing and translation bueno traducción de artículos a diferentes idiomas del inglés al español del español al inglés al italiano al mandarín bueno ahí si tienen diferentes son políglotas conocen diferentes idiomas pues aquí van a poder encontrar una fuente de recursos muy valiosa que les puede servir mucho para su independencia financiera a su independencia laboral aquí también en esto de writing and translation bueno encontramos el branding las traducciones el copyright los artículos para blogs y bueno y el content website otra área con la cual podemos también generar recursos financieros y que también son muy demandados a través de work canada de freelancer bueno es la música y el audio acá estamos hablando específicamente de voice over o locutores audio book producciones es decir productores de audio libros producer beat market beat marking making si son dj bueno también a través de work canada de fiber o de freelancer bueno van a tener algunas demandas de beat making donde pueden vender sus pistas donde pueden vender bueno todas sus producciones sonoras y otra área muy importante y muy demandada en este mundo del nomadismo digital y sobre todo en plataformas como work canada y freelancer es el graphic and design acá podemos encontrar bueno diseños de logos diseños de resúmenes acá los resúmenes hacen referencia a currículos vitales o hojas de vida bueno eso también es una de nuestras servicios profesionales que podemos ofertar a través de estas plataformas digitales creación de banner creación de póster creación de infografías anuncios para instagram post y anuncios para facebook flyer feeds y logos folletos bueno es mucho lo que tenemos en esta área donde podemos desempeñarnos y los servicios que podemos ofrecer y ya para finalizar algo que es muy importante que es el área de el marketing digital acá podemos encontrar lo que es el marketing digital el social media community manager content marketing los influencers de marketing así que si tienes una cuenta de instagram una cuenta de twitter o una cuenta de youtube con muchos seguidores bueno esto es una forma también de generar recursos financieros y es a través de crear marketing a través de influencia y bueno ya para finalizar otra área que nos puede servir mucho que también está siendo muy solicitada a través de estas plataformas del nomadismo digital es todo lo relacionado con la industria del sonido del audio del podcast acá estamos hablando de podcast edición son design podcast content bueno si ustedes tienen son buenos y tienen habilidades en escritura creativa en investigación en locución van a tener dentro del podcast también bueno un área donde se van a poder desempeñar y donde van a poder ofrecer sus servicios profesionales a través del mundo con plataformas como ya les he mencionado como burkana freelancer o fighter bueno parceros parceras chicos y chicas de todo el mundo hasta acá este vídeo donde quería mencionarles un poco de cuáles son los servicios profesionales más solicitados en este mundo del nomadismo digital y sobre todo en plataformas como freelancer como burkana y como fighter hasta una próxima chao chao